Mi comunidad de Jacksonville, gracias por sintonizarnos nuevamente en este día. Bueno, hoy tenemos dos invitadas súper especiales. Ellas son dos mujeres extraordinarias y traen una historia de vida muy bella. Pero primero, quiero agradecerles en realidad el hecho de que nos estén viendo, que nos estén sintonizando, de que estén pendientes de nosotros, porque nosotros estamos haciendo este programa para ustedes, que son nuestra comunidad latina. Y vamos primero con nuestros patrocinadores. Y este programa es presentado gracias a Casa de Venezuela Jacksonville, Tu18Jax, Virginia Pírix, agente de seguros de salud. Bueno, y gracias, como les dije anteriormente, gracias por estar presente. Y hoy tengo dos mujeres tremendas invitadas, porque de verdad que es de admirar el trabajo que ellas hoy en día desempeñan como madres y como mujeres. El día de hoy nuestras invitadas son María Eugenia Quintero, que es coaching familiar, y Derolaine González, que es la presidenta de Casa Xavier. Ellas dos son muy especiales. Y este es un programa de verdad súper especial para toda la familia, para todo el mundo, porque es algo que nos sensibiliza en todo momento. Tener un niño especial en su caso, ¿verdad? Que es demasiado bello, porque ellos son demasiado lindos estos niños, de verdad. Y aquí tenemos que son dos cosas distintas, porque María Eugenia está comenzando, está en un proceso de inicio, su niño tiene ¿cuántos años? Cuatro años. Cuatro años. Y en el caso de Derolaine, ella tiene un niño ya adulto, pero que en su mundo sigue siendo un niño. Así es. Un niño. Así que vamos a hablar del proceso de inicio, María Eugenia. Cuando comenzaste, ¿cómo fueron esos primeros pasos? O sea, ¿cómo te diste tu cuenta que estabas frente a un niño tan especial? Bueno, primero gracias por la invitación y gracias por traerme al lado de esta gran mujer también, que es una de mis maestras en este camino. Pues todo inició cuando mi nene tenía un año. Actualmente Mateo ya tiene cuatro años. Las dos pues somos mamás de niños con condición de autismo. Y empecé a ver ciertos rasgos, como por ejemplo, que lo llamábamos y no hacía caso, no volteaba. Lloraba sin una causa aparente. Alineaba sus juguetes al momento de empezar a jugar hacia alineación de los juguetes. Mostraba, al empezar a comer ya después de los seis meses, prácticamente al año, a mostrar ciertas apatías en la comida porque ciertas texturas le molestaban. Irritabilidad, como te dije, sin causa aparente. Y muchas, muchas, muchas señales que fueron apareciendo. Que tú dijiste, aquí está sucediendo algo. Esto, no, o sea, porque ya tenías la experiencia, ya eras segunda mamá. Sí. Ya eras segunda mamá y tú dijiste, no, aquí está pasando algo. En tu caso, Deroline, ahora tu niño es adulto. Ahora estamos hablando de una persona con tamaño, que solamente tiene tamaño, pero su corazón sigue siendo de un niño, de un infante, ¿no? Mi pequeño gigante, como yo le digo, Javier, ya tiene 26 años, tiene autismo severo no verbal. Desde los dos años estoy con la batalla del autismo. En el caso de Javier, pues como mencioné, es severo. También tenía las mismas señales. En este caso, Javier no hablaba, nunca habló, todavía no habla. Si puedes repetir algunas palabras, no te miraba a los ojos, aleteaba las manos. No era una persona que interactuaba. Y esas son algunas de las señales que las mamás tenemos que mirar. Que los niños interactúen, estén presentes. Cuando vas a presentarle un juguete, cuando le das una indicación, recoge el juguete, toma la pelota. Si lo haces de una manera diferente, es momento para tomar acción. O sea, que ese podría ser como lo primero que una mamá, en el momento de que el niño no toma el juguete, como dices tú, o no, o juega de una manera diferente. Ya esos son inicios de que uno tiene que, aquí está sucediendo algo. Fíjate que tú mencionas algo en cuanto al juego, y es importante que lo tengan pendiente, que cuando ellos juegan con los carros, las ruedas, ellos no usan el carro de manera usual, ¿no? Sino que dan vueltas a los cauchos de los carros por mucho tiempo. Y lo que menciona Deronline, empiezan a aparecer estereotipias que son conductas repetitivas. O ya cuando empiezan, mi niño es verbal, pero empezó a partir de dos años y seis meses aproximadamente. Y empiezan con la ecolalia, que repiten lo que se les dice, ellos lo vuelven a repetir. Oh, súper importante. En el caso del plan de acción, en ese momento que te das cuenta, ¿cuál fue tu plan de acción en ese momento? ¿Qué hiciste? Yo creo que uno tiene que llenarse de muchísima fe para aceptar que hay algo diferente. Esa es la primera fase. Hay algo diferente y yo tengo que buscar una acción para poder tener un resultado. En mi caso, yo era extremadamente jovencita y no tomé la acción que debería tomar ahora, así que yo voy a dejar a María Quintero que hable sobre el plan de acción reciente, porque los cambios son muchísimos en los últimos 20 años, así que te voy a dar esa partecita a ti. Claro que sí. Sí. Bueno, fíjense que el poder detectar a temprana edad esta situación con mi hijo me llevó, aunque inicié un proceso de duelo, a tomar acción a la vez. Yo lloraba, pero me levantaba. Y tuve la oportunidad, gracias a Dios, de tener contacto con un departamento que se llama Early Steps, que es Los Primeros Pasos, a través del Seguro Médico. Y ellos me dieron la asistencia en casa. De hecho, ellos hacen una evaluación a los niños donde ellos no dan un diagnóstico, sino que te dicen, el niño califica para el programa. Ahí ya uno entiende. Porque es que tienes esa sospecha y como que te confirman la noticia. Y ellos dan el servicio incluso en casa. El terapeuta va a la casa. ¡Ah, qué maravilla! ¡Sí! ¡Qué maravilla eso! Y es importante porque ese es el entorno del niño. Sí, muy bueno. Muy bueno porque, o sea, usualmente ellos no son personas que se pueden desenvolver, sino que son muy tímidos, muy, o sea, en su mundo, ¿no? Algunos de ellos sí. Sí. Es que son distintos. Por eso se llama trastorno del espectro autista, porque son diferentes. O sea, dentro del mismo autismo, además de haber tres niveles, como lo dice el DSM-5 actualmente, además de ello, ellos tienen distintas conductas, comportamientos, hipersensibilidades, y pare de contar que los hace únicos y diferentes, como somos todos los seres humanos. Lo que tú mayormente ves al principio son las señales. No te miran a los ojos, no juegan apropiadamente, no tienen la misma imaginación. Los niños pueden agarrar un juguetito, ellos no lo agarran de esa manera. Esas son las faltas que uno debe notar esos primeros dos añitos para tomar los primeros pasos. Y siguiendo lo del plan de acción, este programa Early Steps es hasta los tres años. Yo siempre le insisto a las familias, porque tengo la oportunidad de ahora, esto lo convertir en una fortaleza y acompañar a las familias en este proceso, y decirles, el diagnóstico es algo necesario porque es como una cartita bajo la manga que lo necesitas para los seguros, ¿ok? Pero luego, este programa es hasta los tres años, por eso es tan importante las primeras alarmas. Porque puedes iniciar este programa y teniendo la comodidad de que vayan a tu casa, y tú puedas ver y aprender cómo atender a tu hijo. Luego de cumplir los tres años, viene un programa que se llama Child Find, que va de la mano con Early Steps. Y ahí empiezas ya con el condado, con las escuelas, y de hecho mi hijo empezó en los tres años, todo el mundo, pero ¿cómo hiciste? Bueno, por la condición del autismo, él inició la escuela, empezó, ellos le llaman como pre-pre-kinder, y él ya está en la escuela desde el año pasado. Ok, ok. Bueno, de verdad que ellas trajeron hoy una información demasiado buena para toda la comunidad latina, y el que tenga un niño en estas condiciones es muy importante que, o que sepa de alguien que tenga un niño con estas condiciones, es muy importante que comparta esta información. Pero vamos a unos comerciales y ya regresamos con más información buena. ¡Gracias!